Medimos la altura de un niño con un metro que tiene divisiones en centímetros. Medimos 123 centímetros. ¿Cuál es el error absoluto? Fíjate que aquí no te dan el valor real, te da lo que mide. Y es relativo. Entonces, cuando no te dan uno de los valores, para sacar el error absoluto tienes que tirar de la exactitud del aparato de medida. La exactitud del aparato de medida es la división más pequeña que tenga partido 2. En este caso, si está por centímetro, yo cometo un error de 1 centímetro partido 2, que es 0,5 centímetros. Entonces el niño puede medir entre 123 centímetros más menos 0,5. Porque el niño puede tener, si aquí está el 123, aquí está el 124 y aquí está el 122. Si yo lo pongo aquí y la cabecita llega aquí, voy a poner que mide 123. Pero si mide un poquito más de aquí, ya voy a poner que mide 124. Por debajo igual. Si mide por aquí, le falta un poquillo para 123. ¿Pero cuánto es ese poquillo? La mitad. 0,5 por cada lado. ¿Cómo? Sí. Entonces el error máximo que voy a cometer va a ser 0,5 por aquí y 0,5 por aquí. Es la mitad de lo que mida. Por ejemplo, si mido el campo de fútbol en metro, yo tengo un metro, ya no voy a poder medir el último metro. Me voy a quedar con un error de 0,5 metros. Y el error relativo sería... 0,5 partido de 123. ¡Que son nada! 0,004065.